Roban los billetes, hacemos tremenda inversión para editar billetes en la Casa de la Moneda Venezolana, en el exterior, y no ha terminado salir el billete y se lo están llegando a Pacúcuta, bandidos, ladrones, mafiosos, hijos de... más allá. Es indignante lo que hacen contra Venezuela, pero les digo, no han podido con todo lo que han hecho y no van a poder con nosotros. Venezuela saldrá adelante. Es por eso que he tomado la decisión de firmar, anunciar y activar una reconversión monetaria necesaria para la economía venezolana. He decidido reducir tres ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con tres ceros menos de la moneda para garantizarle al pueblo de Venezuela sus actividades comerciales y monetarias. Una reconversión monetaria que va a iniciarse desde el propio lunes 4 de junio. 4 de junio. Así que las autoridades bancarias del país, las autoridades monetarias, Banco Central de Venezuela, vamos a activar ya todos los planes que veníamos ya adelantando para que un nuevo billete, un nuevo cono monetario entre en circulación a partir del lunes 4 de junio. Y además, para la facilitación de todas las operaciones comerciales, de la actividad diaria de nuestro pueblo, de las actividades contables, vamos a eliminar tres ceros de la moneda. Bueno, y con todas las acciones que vamos a tomar, que estamos activando con el Petro, con la agenda económica bolivariana, bueno, y logrando un equilibrio necesario para la actividad social, económica, laboral, la felicidad de nuestro pueblo. Son medidas necesarias. Son medidas irrenunciables.